Las recientes manifestaciones en contra de la ruta de transporte Saeta fueron organizadas por dos líderes transportistas que buscan prestar el servicio sin contar con la concesión autorizada, afirmó el representante legal de la línea, Francisco Rojas Cruz. Dijo que la empresa tuvo acercamiento con los familiares de las personas que resultaron lesionadas por la volcadura de una unidad el pasado lunes. Acusó directamente a Alfonso Enríquez Bausar de ser el supuesto instigador de estas manifestaciones. Aquí les exhibo ante ustedes la póliza de seguros del autobús iniestrado, el cual cuenta con las coberturas que me exige la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre esas el seguro del viajero, para poderles dar el servicio. En cuanto a la legalidad, lo que a mí me exige la autoridad, yo he cumplido, tengo mi póliza correspondiente. El seguro manifiesta que hay una situación imputable al operador, el cual se encuentra detenido y va a llevar su proceso en prisión. Afirmó que el camión involucrado en el accidente cuenta con la póliza de seguro correspondiente y que están ejerciendo presión sobre la aseguradora para que atienda a las personas lesionadas. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.